Bien, continuamos donde lo dejamos, vine acá con Boy Your Daddy y no iba a hacer todo esto otra vez, o sea, no, ni en pedo, así que continuamos, pues. También vi que habían acá unas cosas de volumen, mal lugar para ponerlas porque ¿quién va a ir a ver ahí? La verdad, pero igual. Esta zorra de mierda. ¡Viva! ¡Viva! En un momento podes herir tus extraños hielos. Sí. No puedo esperar más. Como digas. Me alegra que estés aquí. Mata, mata, y sus tropas Threlgrom y Drektar deben sobrevivir. Hagámoslo. Dirígeme. Los espíritus están inquietos. Hagámoslo. Ok. ¿En qué puedo ayudar? Yo soy el jefe de guerra. Sigamos avanzando. Los espíritus están inquietos. Lo que sí es que me da. Los espíritus están inquietos. Sí. Los espíritus están inquietos. No quiero que te vuelvas a morir como estúpido. No puedo esperar más. Los espíritus están inquietos. Por el honor. Los clones mataron a... ¿Hacen daño a los clones? Sí. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? ¿Me ocuparé yo mismo? Perfecto. Veamos si podemos encontrar pistas. Me ocuparé yo mismo. Perfecto. Los espíritus están inquietos. Sigamos avanzando, pues. ¿Necesitas algo? Sí. Más demonios. Hagámoslo. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo ayudar? Hagámoslo. ¡Dala orden! ¡Diríjeme! Los espíritus están inquietos. Dabu. Sí. Dabu. ¿Necesitas algo? Sí. Llegamos. Me gusta mucho la luz verde que dejan los infernales. Es demasiado épico. Veamos si podemos encontrar pistas. Por el nombre que puedo ayudar. Sí, jefe de guerra. Era manual de salud. Como... como digas... uary. Discién. Dabu. ¿En qué puedo ayudar? Me ahiado. Como dije. Dronka jefe de guerra. Sabía que nos encontraría jefe de guerra. Perfecto. Sí. Demoledor de elite Control cero ¿Cuáles son tus órdenes? Petro, control cuatro Nada, hay más ¿Cuáles son tus órdenes? Encursor de elite Y grum de elite también Con bramido Oigo los llamamientos Hagámoslo Sí, jefe Dirígeme Un buen Da la horda Los regala en poco tiempo, guerrero Cinemática Vaya, vaya, vaya Pero si es el jefe de guerra de la horda ¿A qué se debe este placer? ¿Dónde está el señor del terror? Al mando de toda esta chuma ¿Qué es lo que quieres con Smodlor? Venimos a entregarle un mensaje Le sacaremos la chucha No creo que tengan los agallas Para poder derrotarlo ¿Tú crees que no soy capaz de derrotarle? Por favor Derroté a Manolo tiempo atrás Con ese hijo de perra será pan conmigo No seas demasiado confiado Viejo Manolo no era más que un confiado infeliz Derrotar a Smodlor será mucho más difícil de lo que crees De acuerdo Entonces Atenta a las consecuencias Hagámoslo Sí ¿Cuáles son tus órdenes? ¿Sí? Yo soy el jefe de guerra Si te hago el jefe Hay poco tiempo, guerrero Los espíritus están inquietos Te ocuparé yo Y yo soy el jefe de guerra Por el honor Dirige ¿Cuáles son tus órdenes? Me alegra que estés aquí Logregar local Da la orden ¿En qué puedo? Hay poco tiempo Los espíritus están inquietos No puedo esperar más Dirígeme Yo soy el jefe de guerra Veamos si podemos Logregar local Un dato simple Ay, creo que estaba muteado Muerto el hijo de puta Finalmente Los espíritus están inquietos Nada, no puedo agarrar la runa Ya está Estos orcos Ya no serán un problema Pero el trabajo No ha terminado del todo Lástima que tenemos Que mantener a raya A los humanos también Ciertamente Pero no podemos continuar Esta misión Si hay humanos Deambulando por todo Calimbur Deberíamos volver A recrimar Y preparar nuestras defensas Antes de que intenten Asediarnos En nuestra ausencia Bueno, parte cortita O tal vez no Gromach Apareciste Y Tral ¿En dónde estaba? Los centauros Nos habían tenido Una emboscada Es una larga historia Barok Grom me ha contado Sobre el asalto Que hicieron en Terabor Así es Y por desgracia La alianza Ha conseguido El apoyo De los elfos nocturnos Parece que ese tal Almirante Tiene el objetivo De exterminarnos A todos Es cierto Pero ¿Qué tal Si igualamos Sus fuerzas? ¿Qué tiene su mente Regar? La alianza Tiene el apoyo De los elfos nocturnos Y de los enanos También La horda En cambio Tenemos el apoyo De los trolls Pero falta un grupo Que si nos Que si nos hace falta En estos tiempos De peligro Espera Estás hablando De Exacto Necesitamos Urgentemente La ayuda De los tauren Debemos convencer A que su tribu Que se reincorpore A la horda ¿Estás seguro De que podrás Llegar a tiempo A la aldea De los tauren? Habrá que intentarlo Necesitamos Que la horda Este más unida Que nunca Hace tiempo Que no sé Nada de Kain Y de los tauren Si dice Que la horda Requiere La ayuda De los tauren Para hacerle frente Al ejército amenazador De la almidante Pues que así sea Le daré un dirigible Para que lleve A Thunderbluff Y convenceré Y convenzan A los tauren De que Reunan Cerro Naki Lo más rápido Ya tenemos Otro problema Que lidiar Así que apresúrense Como ordenes Jefe de guerra Jefe de guerra Tenemos malas noticias Los orcos del caos Se aproximan Y tienen bases Periféricas Alrededor de Durotar Y nuestros chamanes También percibieron Fuentes de sangre Que se están contaminando A los baldíos Carajo Otro problema Que resolver Debemos hacer algo Tal Acabar con ese señor Del terror De una vez por todas O Planificar una defensa Para Ogrimar Aquí no hay elección Alguna Grom Vayamos por ese señor Del terror Le ordenaré A Nazgrel Que prepare Nuestras defensas Mientras no estemos Espero que con esto Ganemos tiempo De volver ¿Cómo consigues Tantos Globleros Jefe de guerra Sé que tú Estás extendiendo Más fuentes de sangre En estos baldíos Pero tu corrupción Acabará pronto ¿Crees que Sabotear Mis planes ¿Será una idea Brillante? La horda Nos echará atrás Ya deberías Saberlo Puede que tengas Grandes amigos En los que podéis Enfrentarme Pero no tantos Como yo Así que te lo advierto Ahora mismo Jefe de guerra De rendirte Ahora mismo ¿Por qué? Si sigues en mi camino Nada en tu vida Volverá a ser lo mismo Juegas con fuego Othral Othral Y yo soy gasolina ¡Bum! Como sea Disfrutar Vuestro futuro destino Saborearlo Saborearlo Nada dura Estás algo nervioso Zral Los espíritus Lo presienten He estado tratando He estado tratando De salvar a mi pueblo Muchas veces Incluso me enfrenté A Grom Y su clan Cuando cayó Frente a la influencia De los demonios Pero también Me tiene intrigado Con lo que dijo Aún no me queda claro A qué se refiere A que estemos Jugando con fuego No le hagas caso A ese demonio Hermanito Solo está intentando Jugar con nosotros Ya veremos Cuándo le durará Su entretenimiento Venga Debemos movernos No me acordaba Que había hecho Ese diálogo De Grom diciendo Yo soy gasolina Boom Bastante XD No tengo palabras Para Lo que sucedió Curioso Espero que les haya gustado Muchísimo el video Del día de hoy Si es así Revienten el botón De like Para una siguiente parte Con el capítulo 9 Dios mío Cuántos capítulos Tiene esta campaña Sin nada Más que deciros Yo soy Fran Bell Y me despido Adiós